Hola amigos y amigas de YouTube, en esta oportunidad les traigo un nuevo tutorial la canción El Maniquí de Sandro, esta canción me la solicita Luis Insaurralde él hizo todos los pasos que comenté en algún video que es estar suscrito al canal, seguirme en Instagram y también en Facebook así que empezamos con este tutorial esta canción está en la tonalidad de Mi menor, entonces la mano derecha empieza de la siguiente manera es importante aclarar que esta canción se interpreta en modo rubato, o sea sin tiempo casi que es una forma de interpretar libre toda esa parte que hace la voz entonces voy de nuevo con lo que hace la mano derecha muy fácil todos los Fa que acabo de decir son sostenidos esa es la primera frase seguimos con lo que sigue también súper fácil, bien despacio nota por nota voy a juntar esas dos primeras frases super fácil, continuamos bien despacio, esa tercera frase que notas son sol, la, si, la, sol, si, sol, la, si, la, sol, do perfecto, de nuevo bien, después la tercera frase y voy con la cuarta frase y voy con la cuarta frase voy de nuevo con esa cuarta frase nota por nota la, si, do, si, la, do, la, 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 re, do, do, si perfecto, vamos a juntar todo lo que llevamos hasta el momento super fácil hasta ahí después se repite exactamente lo mismo que podríamos decir que es como la segunda parte de la estrofa y vuelve y empieza y ahí tenemos prácticamente gran parte de lo que es la parte cantada entonces voy de nuevo ya haciéndolo dos veces como es la canción como les digo se repite y ahí tenemos ya con la mano derecha esa parte vamos a hablar de la mano izquierda para esa parte vamos a hacer entonces mi menor y aquí vamos a trabajar la introducción ahora porque precisamente la introducción empieza con la mano derecha entonces empieza marcando el mi podemos marcarlo acá vamos a una octava y la mano derecha hace lo siguiente que notas son la mano derecha mi, sol, si, mi y fa sostenido entonces pues miren como es la figura marco con la mano izquierda el mi y eso se hace dos veces así de fácil está la introducción voy de nuevo y ahí empieza lo que acabamos de estudiar como les digo esta canción es modo rubato así que más que ritmo lo que vamos a hacer es marcar los acordes entonces para esa primera parte cuando llegamos acá el acorde que debemos hacer es un fa sostenido mayor con séptima menor que serían fa sostenido la sostenido do sostenido y mi entonces funciona de la siguiente manera así de fácil voy de nuevo continuamos en esta parte paso la sol para la en esta parte vamos a meter un la menor de la siguiente manera la, mi, la la menor es este pero lo indiqué aquí para que supieran cuál es pero la idea es marcarlo aquí la, mi, la por quintas entonces esa parte o también si queremos para darle un mejor color luego agregamos también la tercera la, do, mi, la entonces sería de la siguiente manera entonces las dos primeras frases voy de nuevo fa sostenido siete la, do, mi, la, la menor cierto y en esta parte cuando llegamos a este si marcamos un mi menor aquí de pronto si no suena muy bien con la tría entonces podríamos trabajarlo mi, si, mi o sea entonces voy otra vez desde el principio así de fácil ya llevamos toda esa parte voy de nuevo perfecto nos quedamos ahí en mi y seguimos volvemos a marcar en esa parte otra vez el sol cuando llegamos a esta tercera frase y cuando llegamos a este do o sea al final de esta tercera frase volvemos a marcar el la menor la, do, mi, la entonces voy desde esa tercera frase del principio hemos quedado en mi perfecto luego aquí en este do iría un re mayor pero como está aquí tan abajo vamos a trabajarlo así re la y re porque si hacemos con una tercera da un color un poco difuso entonces es mejor trabajarlo así re la re entonces voy de nuevo desde el principio bien despacio para que podamos identificar desde la introducción con una tercera frase Perfecto, y como la segunda parte es igual, entonces volvemos a repetir exactamente lo mismo. Y ahí tenemos ya todo lo que hemos trabajado con ambas manos. Después de esto, vamos a la siguiente parte. Esa frase es de la siguiente manera, con la mano derecha. Es ya como una variación que sigue en la canción, así que la vamos a llamar como primera frase de esta segunda parte. Entonces. Súper fácil, bien despacio. Continuamos. De nuevo esa parte. Voy a juntar esas dos frases. Perfecto, y continuamos. Voy de nuevo con esa otra parte. Sol, 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 do, si, la, sol, la, sol, la, sol, la. Perfecto. Y la última frase de ahí. Fa sostenido tres veces. Fa, 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 si, la, la, sol. Entonces voy con toda esa parte para que la podamos entender. Continuamos. Fa, 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 fa. Súper fácil. Voy de nuevo bien despacio. muy bien después de esto que seguimos con la mano derecha es casi lo mismo que la primera que hicimos ahorita esta solamente que aquí vamos a hacer y de resto continuamos igual o sea que el único que cambia es esta parte del inicio de esta segunda vez luego seguimos así que voy a hacer de nuevo completa desde esta parte continuo perfecto ahora hablemos de la mano izquierda para esa parte en esta parte sería un la menor como lo trabajamos ahorita la, do, mi y la entonces en esta parte cambiamos a un re mayor y aquí hacemos re, la, re entonces voy de nuevo continuamos sol mayor y este si es nuevo un do mayor y lo vamos a trabajar así do, sol, do entonces vamos entonces vamos la menor re mayor trabajamos así re, la, re sol mayor sol, re, sol y do mayor voy de nuevo con esa parte para que veamos cómo funciona continuamos continuamos volvemos al menor la menor que hice ahí voy otra vez la menor y vamos a trabajar si mayor de la siguiente manera si, pa sostenido si o también hasta aquí altico podemos trabajar con el re sostenido entonces y volvemos al mi menor voy de nuevo con esa parte que es muy fácil voy a trabajarla de nuevo la segunda parte va a ser exactamente lo mismo entonces la menor re mayor sol mayor do mayor la menor si mayor super fácil entonces voy de nuevo con todas esas partes ya con ambas manos y hasta ahí llegamos en este video con esta canción bueno amigos esto ha sido todo en esta oportunidad los espero en el siguiente video para que continuemos la canción muchas gracias y